Oye Edmundo, hay un caso que sacude, da miedo, porque a un padre, un sacerdote, del señor de las maravillas, es la iglesia de maravillas, de la colonia maravilla, entonces se trata de narcosatánicos, asaltantes comunes y corrientes, pues yo creo que, mira, si está mal el trágico pero no, no, oye este guango el día y ya se van todos de vacaciones, pero no, 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 ay me iba a poner en cambio, narcosatánicos al ataque, pues mira, pues este, satán, estás ahí, vuelven los narcosatánicos, güey, tres, dos, uno por satán, desde los años 90 no veíamos narcosatánicos, a ver, qué es lo que ocurrió, oye, bueno, la familia de este padre Ambrosio, del padre Ambrosio de maravillas, pues empezó a preocuparse porque le tocaba a la misa, creo que de cuatro, y pues que no llega. No llegaba. No llegó a la misa de cuatro, y dice así como de cuatro diez, cuatro quince, cuatro veinte, oye, ya tiene que sacar casi al santísimo y dar la hostia y no llega el padre. No, pues vamos a verlo a la casa, ¿no? Y el señor estaba amarrado de pies y manos y tenía tremendas quemaduras en tobillos y también en las manos. De segundo grado las quemaduras. Lo torturaron. Lo torturaron, ¿no? Yo por eso digo que son narcos satánicos. No, porque se llevaron su carro. Pues son narcos satánicos. Entonces, se llevaron el carro del padre. El padre tiene, sufre hipertensión y también es diabético, entonces lo encontraron ya con un cuadro de deshidratación severo, entonces llevaba por lo menos varias horas ahí amarrado en su casa. No saben exactamente qué es lo que ocurrió o cómo habría dejado pasar a sus atacantes que pues se lo llevaron, bueno, se llevaron el vehículo sin bronca, lo amarraron y lo dejaron retirado. Entonces, él ya estaba pues a punto del ataque cuando pues gente del grupo de Grupo Halcón de Protección Civil, le dieron los primeros auxilios, le dieron ya pues saben estos sueros para la deshidratación, para revisar también su pedialite. Casi, casi, porque pues también tenían que tratar este este cuadro que que presentaba pues de hipertensión por la diabetes, ¿no? Entonces, el padre está hasta donde sabemos está estable, la arquidiócesis. Está, es lo importante. La arquidiócesis ya confirmó que, este, pues sí, que en efecto es el párroco, el párroco de maravillas, que sí, que se dieron cuenta cuando llegó a misa y que, pues, este, tiene las quemaduras estas de segundo grado por, con, con cigarro, con quemaduras de cigarro, ¿no? O sea, que fue de estas lentas y doloresas. Pues tal vez lo procuraron para sacarle algo de dinero de su casa. O las del carro, o no sé, ¿no? O las de la iglesia, ¿no? Porque, digo, ahí sí. La morralla de la limosna. Sí, claro. La morralla de la limosna y ya saben, pues todo lo que dan, la despensa que dan cada domingo. Los narcosatánicos. ¿Cómo narcosatánicos? ¿Por qué serían narcosatánicos, Rueda? Porque lo torturaron al padre. Pero en un pentagrama. Dice Jesús Agado Madín, no, no digas eso, Rueda, falta que digas que son las poquianches.